Este parece ser el año de los centenarios, 100 años del descubrimiento de Machu Picchu. Pero este año también se cumplen 100 años del comienzo de la historia de los submarinos en el Perú. Vamos a conocer en este programa todo acerca de estos aparatos tan importantes para la defensa nacional y sobre todo para la visuación. Y además de las personas que trabajan metidos en el fondo del mar. Acompáñenme en este viaje. Yo soy Paul Vega y esto es Sucedido en el Perú. Acompáñenme en este viaje. Antes de hablar del caso peruano vamos a ver cómo se inicia esta idea del ser humano de sumergirse en el mar dentro de una máquina. ¿Desde qué época los submarinos son un arma de guerra? ¿Se fabricaron alguna vez submarinos en el Perú? ¿Se utilizaron submarinos en la guerra del Pacífico? ¿Cuál es la historia de nuestros submarinos? ¿Qué papel han jugado en nuestra historia? Hay que tener en cuenta el gran valor disuasivo que tiene el submarino para defender lo que es la soberanía y defensa nacional. Ese es el gran valor estratégico del submarino. Su capacidad disuasiva. El arma submarina es un arma que tiene como principal cualidad la sorpresa y el ocultamiento. Desde que el submarino sale de puerto el enemigo normalmente no sabe dónde está. La primera descripción de uno de estos aparatos la hace Aristóteles. Al decir que Alejandro Magno utilizó un sumergible en forma de barril para sitiar la ciudad mediterránea de Tiro durante su campaña contra los persas. Era el año 332 a.C. La primera descripción de los submarinos se realizaron varios diseños de submarinos, seguramente inspirados en los del genio italiano. Hasta que en 1624, Cornelius van Drebbel construyó los primeros barcos buzo. Agua en dos tanques lograba sumergirse y con un rudimentario sistema de aire abastecía de aire el interior de la nave. Ese mismo año, 1624, justamente piratas provenientes de Holanda llegaron al Callao y un peruano también construyó nuestro primer submarino. El primer antecedente de la construcción de un submarino en el Perú data de 1624. Recordemos que ese año una flota de naves holandesas al mando del pirata, el almirante Jacques Lermit, había anclado frente al Callao. Un anónimo personaje, no se sabe quién fue, sugirió atacar a las naves holandesas, a los barcos holandeses, con una nave submarina que podía ir debajo del agua y así atacaba a los buques invasores. Esta propuesta tuvo que ser desechada ya que nadie quiso acompañar a este personaje en el ataque. En Europa se siguió construyendo este tipo de embarcaciones y a mediados del siglo XVII se hizo el primer sumergible de propulsión mecánica. Pero en 1776 se fabricó el submarino Turtle, en castellano Tortuga. Este fue el primero en ser empleado con fines militares. Su diseñador y constructor fue David Bushnell durante la guerra de independencia norteamericana. Este aparato fue utilizado con éxito para bloquear a los buques ingleses que bloqueaban la bahía de Nueva York. Hay una serie de proyectos sobre los submarinos. Hay quizá un proyecto desde final del siglo XVIII, el Turtle, que se usa durante la guerra de independencia de Estados Unidos. Poco después, el también norteamericano Robert Fulton construyó submarinos en Francia e Inglaterra. Y a pesar de ser probados con éxito, en ninguno de los dos países aceptaron su proyecto. Luego, en 1834, Fulton retornó a Estados Unidos y construyó un sumergible que emplearía una máquina de vapor para navegar en superficie, pero murió antes de probarlo. Numerosos proyectos fueron apareciendo durante estos años, tanto en Estados Unidos, Francia, Alemania y Rusia. Durante la guerra civil norteamericana, a mediados del siglo XIX, fueron construidas varias embarcaciones sumergibles, pero casi ninguna logró un ataque exitoso. A pesar de esto, la experiencia de estos años impulsó el desarrollo de torpedos autopropulsados, punto de partida de la guerra submarina. Surge una serie de artefactos tipo sumergibles. Hanley, diversas embarcaciones de ese tipo que van a derivarse en dos tipos de embarcaciones. Por un lado, los torpederos, y por otro lado, los buques destinados a cazar a los torpederos. Hacia finales del siglo XIX, esto ha seguido cambiando. Los torpederos comienzan a hundirse y van a pasar a ser los submarinos, y los cazatorpederos pasan a ser los destructores de los submarinos. Es una suerte de evolución de los buques. En el Perú, tal vez el personaje más importante en lo que a construcción de submarinos se refiere, fue Federico Blume. Él era un ingeniero danés afincado en el Perú. Blume entra a esta historia en la época de la guerra con España. En ese combate del 2 de mayo de 1866, el Perú empleó minas, torpedos, canoas explosivas, y hasta se construyó un bote submarino sobre la base justamente de un diseño de Blume. El proyecto fue presentado tiempo antes al gobierno de Pecet, pero cuando este cayó, se perdieron los planos. Más adelante, Blume dijo que su diseño había sido plagiado por un español que construyó en la punta un aparato similar, pero no tuvo éxito por ser una mala copia. Blume es un tipo con formación de ingeniero, un tipo que sabe calcular y hacer las cosas. Y él hace un primer proyecto durante la guerra con España. Y lo prueba acá en la laguna de la Tarjea, pasa la guerra y finalmente eso queda en aire. Tiempo después, al estallar la guerra del Pacífico, Blume, que para ese entonces trabajaba en el ferrocarril que iba de Paita a Piura, creyó que su momento había llegado, quería hacer realidad su sueño submarino. Es así que construye su bote en los talleres del ferrocarril de Paita. Blume le ofreció su invento a Prado y este hizo que lo trasladaran de Paita hacia el Callao. Incluso se llegó a realizar una prueba bastante exitosa, pero aún así Blume consideraba que había que construir otro aparato con más innovaciones y sobre todo que fuera más veloz. Es así que a fines de septiembre de 1880, cuando ya habíamos perdido el combate de Angamos y la batalla de Arica, se pone en el agua el Blume, que con ese nombre fue bautizado, con el propósito de atacar a los blindados chilenos Lord Cochrane y Blanco Encalada, que estaban bloqueando la entrada al Callao. Lamentablemente este ataque no se pudo dar porque los buques chilenos se enteraron y abandonaron el lugar antes de que sucediera. Finales del siglo XIX fueron años importantes para el desarrollo de la construcción de sumergibles. En Estados Unidos, el irlandés John Holland construyó uno propulsado por una máquina a petróleo. En España, Inglaterra y Francia también el desarrollo fue significativo. La diferencia básicamente es, cuando nacen este tipo de naves, se les llama sumergibles. ¿Por qué? Porque era una concepción nueva en la guerra naval. Entonces estos buques navegaban en superficie y a la hora de efectuar su ataque, entraban en inmersión. Básicamente de ahí viene el nombre de sumergibles. Esta condición nace hasta que vienen las primeras unidades submarinas, que ya la concepción y la guerra naval cambia. Y estas unidades salen de sus puertos bases y una vez que tienen la suficiente profundidad para entrar en inmersión, entran en inmersión, hacen sus tránsitos en inmersión, operan en inmersión, efectúan sus ataques en inmersión, y hacen sus tránsitos de retornos a las bases que le ordenen su comando o a su puerto base, lo hacen en inmersión y salen a superficie en un punto fijo. Antes de comenzar el siglo XX, el Perú tuvo otras dos iniciativas en la construcción de submarinos. La primera fue del mismo Federico Blume, quien insistió ante los presidentes Cáceres y Pírola en la necesidad de construir una versión mejorada de su nave, esa que no había podido utilizar en el combate del 2 de mayo ni en la guerra con Chile. Finalmente su pedido no dio ningún fruto debido a las crisis políticas que atravesaron estos dos presidentes, sobre todo Cáceres. La segunda iniciativa fue de un tarapaqueño quien en Iquique construyó un modelo a escala. Lo presentó ante el Ministerio de Guerra y de Marina, pero este modelo no fue aceptado y para colmo de males ni siquiera lo pudo hacer funcionar aquí en la laguna de la exposición. Después de la guerra del Pacífico, el país quedó en bancarrota. Y la recuperación comienza recién a finales del siglo. La renegociación de la deuda, nuevas inversiones y sobre todo el empuje del capital norteamericano en la gran minería son algunos de los pilares de la recuperación. A principios del siglo XX, varias naciones hispanoamericanas tenían pendiente la definición de sus fronteras, siendo ese el caso peruano respecto a Ecuador, Colombia, Brasil y Bolivia, países con los que se estaban produciendo diversos incidentes. Con Chile la cuestión era más delicada, puesto que éste se negaba a realizar un plebiscito para determinar la situación en las provincias de Tacna y Arica, que se encontraban en su pueblo. Las tensiones limítrofes se encontraron a la Armada peruana en medio de un proceso de reorganización. Ese proceso se había iniciado en 1905. Ese año, el gobierno había contratado a una misión naval francesa. En sus nueve años de vigencia, esa misión difundió la doctrina naval de ese país, que aún daba especial énfasis al empleo de unidades pequeñas, como torpederos y sumergibles. Cuando la mejora económica del país comienza a producirse, también se comienza a pensar en la capacidad de construir un aparato defensivo razonable, ya que tampoco se estaba en condiciones de invertir grandes cantidades. El país hizo un esfuerzo significativo. Hubo una colecta pública nacional para adquirir los primeros cruceros de Almirante de Rao y Coronel Boloñesi, que llegaron acá el año 6, y a raíz de eso, esta suerte de entusiasmo popular por apoyar, mejorar la defensa del país, se inició también otro esfuerzo por hacer una colecta para dotar al país de armas nuevas. Y el arma nueva en ese momento era el submarino. Como vimos, el submarino había tenido una evolución más o menos prolongada, pero en realidad el primer submarino operacional había aparecido recién alrededor de 1900-1901. Y esto fue desarrollándose en la primera década del siglo, a submarinos cada vez más eficientes. En ese contexto es que se propone notar al país de este tipo de armas, que son armas eficientes fundamentalmente para la defensa de los puertos. La flota chilena era muy superior aún a la que había tenido durante la Guerra del Pacífico. Chile en ese momento estaba con una de las fuerzas navales más importantes del mundo. El Perú va a iniciar una negociación que llevará a la construcción de los dos primeros sumergibles en 1910. En ese contexto es que se produce este contrato, la construcción en el año 10, la puesta en el agua del primero de ellos y el arribo del primero de ellos en el año 12 y el año 13, el del segundo. Estos dos sumergibles, los primeros en tener la Armada Peruana, eran el Ferré y el Palacios, en honor a los tenientes Diego Ferré y Enrique Palacios, héroes fallecidos junto a Grau en el combate de Angamos de octubre de 1879. Hay que reconocer el gran esfuerzo que hace Promarina cuando llegan nuestros primeros sumergibles. Nosotros nacemos un 19 de agosto de 1911 con la llegada de los sumergibles de Ferré y Palacios que fueron construidos en Francia. Llegaron aquí en el año 1912 a bordo de la motonave Canguro. Así quedó conformada la Escuadrilla Submarina Peruana, que se adiestró efectuando ejercicios semanales de inmersión y mensuales de navegación hasta Ancón, así como prácticas regulares de lanzamiento de torpedos. Entre 1915 y 1919 se dictaron en la Escuela Naval conferencias sobre navegación submarina, minas y torpedos, confiando en que eventualmente tales materias pasarían a formar parte de una escuela superior de marina. Los submarinos son naves que funcionan a base de baterías para poder contar con energía en inmersión. Estas debían ser reemplazadas cada cinco años. Las pilas tienen una vida útil, entonces cada cierto tiempo hay que cambiarlas. Claro, no es un cambio muy sencillo. Son grandes baterías y numerosas. A todo lo largo del buque tienes baterías. Debido al estallido de la Primera Guerra Mundial, no fue posible cambiar las baterías, por lo que la vida operacional de las naves se vio muy afectada. La Primera Guerra Mundial fue el impulsor de la gran evolución del submarino. Entonces, en muy poco tiempo, los submarinos concebidos y diseñados alrededor de 1909-1910 resultaron totalmente obsoletos. Ante esta situación, nuevamente el gobierno de Leguía, apoyado ahora en una misión naval norteamericana, decide volver a ver qué puede hacer con la defensa del Perú en el mar. Como parte de ese proyecto, mucho más ambicioso que el anterior, decide la adquisición de submarinos, pero en este caso norteamericanos, y que han sido probados en la Primera Guerra Mundial. Y es así cuando en el año 24 y después en el año 26 compramos o adquirimos o mandamos construir dos primeros y luego dos submarinos tipo R, que van a llegar muy poco después al Perú y van a constituir, por supuesto, vamos a dar de baja a los dos sumergibles, y estos submarinos van a constituir la flotilla de submarinos. Es así que comienza junto a los buques de superficie esta flotilla de submarinos. Y se puede ya hablar del submarinismo en el Perú. Con las naves norteamericanas ya el sistema submarino peruano fue mucho más estable y continuado. Comenzó a haber presencia de oficiales norteamericanos acá, y también enviamos gente a los Estados Unidos para entrenar, capacitarse y practicar. El arma submarina en la guerra en el mar es el arma disuasiva por excelencia. O sea, la sola presencia de un submarino produce el efecto disuasivo de que esa zona de mar está controlada. Del 30 al 33, el país fue alterado por una gran conmoción política junto al conflicto con Colombia. Poco antes de caer, Leguía pretendió bloquear el mar con dos submarinos y establecer un aeropuerto en hilo, pero fue demasiado tarde, ya había caído a manos de Sánchez Cerro. En mayo de 1932, con Sánchez Cerro en el poder, se produjo el levantamiento a Prista en Trujillo, y los otros dos submarinos y el crucero Almirante Grau constituyeron una fuerza que desplegó el gobierno del coronel Sánchez Cerro. En julio de ese mismo año, se produjo la toma de Leticia, efectuada por un grupo de peruanos. Esto desembocó en un conflicto con Colombia. En ese contexto, los cuatro submarinos R tomaron parte de las operaciones navales desplegadas durante ese conflicto, actuando tanto en el Pacífico como en el Atlántico. Nosotros enviamos una fuerza al Atlántico, un crucero y dos submarinos, que debían unirse en la boca del Amazonas con un cazatorpedero. Bueno, esa fue una operación de mayor envergadura. Y los otros dos submarinos también estuvieron operando en la costa del Pacífico, con el otro crucero. En 1941, estalla la guerra con Ecuador. Las acciones militares se llevaron a cabo tanto en la costa como en la Amazonía, y en ambos teatros le cupo una participación notable a las fuerzas navales. Nuevamente, los cuatro submarinos peruanos participaron decididamente de esta victoria. En el año 41, lo mismo en el conflicto con Ecuador, también los submarinos han realizado operaciones en aguas ecuatorianas de manera exitosa. Nuevamente, no ha habido oportunidad de usar, de apretar el botón, disparar un torpedo, pero sí se ha utilizado. En 1939, se inicia la Segunda Guerra Mundial, y dos años más tarde, Estados Unidos ingresa a ella luego del ataque japonés a Pearl Harbor. Es así que Estados Unidos adopta un plan de protección que incluye al Perú, entre otros países. Cuando Estados Unidos entra a la Segunda Guerra Mundial, el único puerto petrolero de la costa del Pacífico, de Panamá al sur, era Talara. Entonces, claro, los norteamericanos estaban obsesionados con la protección del canal de Panamá. Los norteamericanos montaron un esquema defensivo, y como parte de ese esquema, en torno al puerto petrolero, que era Talara. Entonces, eso llevó a hacer una serie de acciones. Como parte de ese esfuerzo, Talara estuvo patrullada por las unidades de la Armada peruana. O sea, los cruceros, los destructores que íbamos a tener para esa época, y los submarinos. La Armada se pasó todo el 41, no, 42, 43 y 44, hasta principios del 45 en este esfuerzo. Luego de la derrota en la Primera Guerra Mundial, los alemanes mejoraron decididamente el diseño de sus submarinos que utilizarían en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, concluida esta, y tras la rendición alemana, los aliados capturaron alguno de estos submarinos, y pudieron aplicar en sus futuras máquinas todas las mejoras fruto de su propia experiencia sumada a la alemana. Con esta capacidad tecnológica, el Perú adquirió sus siguientes submarinos a los Estados Unidos. Estos eran cuatro submarinos tipo S, que fueron llamados Dos de Mayo, Aptao, Iquique y Angamos. Al igual que los del tipo R, estos submarinos brindaron un largo servicio como gran escuela para los submarinistas peruanos, distinguiendo el prestigio de esa fuerza y de sus hombres. Posteriormente, tuvimos cuatro unidades submarinas, una vez que fueron dadas de baja estos sumergibles, tuvimos los R, que fueron cuatro unidades, el R-1, 2, 3 y 4, que fueron construidos por Electric Boat Company. Y esa misma empresa construyó después nuestros cuatro submarinos Sierra, que fueron el Dos de Mayo, Aptao, Angamos e Iquique, que llegaron con otro nombre, porque eran el Tiburón, y así tenían otro nombre, pero después fueron bautizados con nombres de acciones navales. Gracias por ver el video. Sin duda, el submarino peruano más famoso ha sido el Pacocha, pero esta fama le viene por un accidente ocurrido el 26 de agosto de 1988. Ese día, un pesquero japonés impactó al submarino peruano en la rada del Callao. El comandante de la nave logró cerrar la escotilla antes que se inundara el cuarto de mando, pero falleció en esta acción. A bordo quedaron atrapados cuatro oficiales y 18 tripulantes. Él estaba en la torre, cuando él trató de salir, simplemente el agua lo golpeó, lo privó y ahí quedó, ¿no? Este fue un acto evidentemente heroico. Por negligencia del capitán de la nave japonesa, no se supo nada del accidente hasta muchas horas después. A la 1 y 10 de la mañana del 27, el teniente de la nave peruana, del submarino peruano, logró enviar un mensaje que decía algo así como A bordo, 22 hombres de acero inoxidable, todos calmados, esperando ayuda. Durante la noche, los buzos hicieron inmersiones, buscando la forma de llevar aire a los tripulantes del submarino que finalmente se iban a asfixiar o iban a morir intoxicados. Al día siguiente, el teniente Cotrina, que había quedado al mando del submarino peruano, decidió que era imposible seguir esperando y se organizaron en grupos para efectuar los escapes. Al final, todos ellos tuvieron secuelas debido a la contaminación por ácidos tóxicos. Incluso uno de ellos llegó a morir. Yo creo que la votación tuvo un comportamiento admirable. Mantuvo la calma e hizo lo que tenía que hacer. Los trabajos de reflotamiento del Pacocha fueron todo un acontecimiento. Intervinieron el servicio de salvamento de la marina, la base naval del Callao, submarinos, remolcadores, buques de desembarco, etc. Para el Perú y para la marina, significó levantar una nave de este tipo y lograrla poner a flote, llevarla al Callao, llevarla al puerto. Fue una operación importante con presencia de observadores de muchísimos países. Como ya vimos, los submarinos alemanes siempre estuvieron entre los más desarrollados. Es por eso que a inicios de los 70's, el Perú adquiere sus primeros submarinos alemanes, algunos de ellos en funcionamiento hasta hoy, como el Arica. Los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial llegaron a diseñar un modelo de submarino que casi no tenía que salir a superficie. Llegaron a diseñar una forma de submarino mucho más eficiente. Y esto es lo que los alemanes, después de la Segunda Guerra Mundial, comenzaron a desarrollar. Entonces, el desarrollo alemán siguió siendo tecnológicamente muy bueno. Y el Perú, digamos, comenzó a interesarse en esto y a raíz de eso, en los años 70 y 80, fuimos adquiriendo submarinos alemanes tipo O-09, que eran submarinos convencionales más eficientes en su momento. Y posteriormente tuvimos las unidades del tipo O-09 que llegaron en la década del 70, dado primero a Isla y Arica, y posteriormente, en la década del 80, llegaron el CASMA, hoy en día BAP Angamos, el BAP Antofagasta, el BAP Pizago y el BAP Chipana. Hoy en día contamos con seis unidades submarinas, que es el orgullo de las fuerzas submarinas y parte integrante de la Comandancia General de Operaciones del Pacífico. Este es el BAP Aricas, uno de los seis submarinos con los que contamos. y les vengo a dar la bienvenida para poder conocer este buque y qué cosas es lo que hacemos nosotros en la defensa de la patria. Esto que está aquí se llama la vela del submarino y sirve para proteger todas las cosas que ustedes ven hacia arriba, que son el periscopio, que tiene dos periscopios y las antenas. Un poco más abajo está el escudo del submarino, que todos los submarinos del Perú tienen uno, que es el escudo nacional. Y ese hueco que se ve debajo del escudo es la sirena, que hace sonar el submarino cada vez que está entrando a puerto. Lo que tenemos por acá es la campana, que se hace sonar a partir de las 8 de la mañana y luego cada cierto tiempo para indicarle a la tripulación qué hora es. Y estas dos escotillas que tenemos aquí en el piso son donde están los botes salvavidas. Esto se destapa, salen los botes, que son botes inflables y cada uno puede contener hasta 20 personas. Esta es la escotilla de ingreso al submarino. Todo lo que entra al submarino tiene que entrar por acá. Víveres, todo lo que se use adentro, absolutamente todo se mete por aquí y esto obviamente se cierra de una manera hermética para que no se mete el agua. Ahora vamos a ver qué cosas hay adentro del submarino. Bueno, este es el periscopio que sale en todas las películas y sirve para ver hacia el exterior. Esta parte que está acá se llama el puesto de mando y sirve para controlar el submarino en todo. En la navegación, en las comunicaciones, en el disparo de armas, en todo. Y en esta zona que está acá es donde normalmente se despliegan los planos o los mapas para estudiarlos y cuál va a ser exactamente la navegación. Y por acá también está todo lo que tiene que ver con las comunicaciones. Esto sirve para comunicarse entre otros submarinos que están por la zona. Esto que está aquí es el compartimento de torpedos y esas dos cosas redondas que están ahí arriba se llama evacuación del tanque de lastre o de los tanques de lastre que hay dos en la parte de adelante del submarino y dos en la parte de atrás. Estos tanques se llenan de agua cuando quieren que el submarino se hunda y se saque el agua cuando quieren que el submarino salga a flote. Ahora tienen una cadena ahí para que nadie los abra. Y estos de acá son los tubos por donde se lanzan los torpedos. ¿Y cómo se hace? Se abre esta puertita que se llama cierre se mete el torpedo ahí se cierra este tubo se inunda de agua y luego se abren otras dos puertitas que hay en la parte de adelante del submarino para que entre todo el lago del mar y se iguale la presión y una vez que ha pasado esto se lanza el torpedo que es guiado con un cable finísimo y muy largo. Como ya se habrán podido dar cuenta hay muy poco espacio aquí en el submarino cada centímetro cuadrado ha sido usado para algo el espacio está muy bien optimizado aquí a mi mano izquierda está la cámara de oficiales que vendría a ser la sala comedor de tu casa en este sitio se come se planea lo que se va a hacer durante el viaje se puede uno distraer también ver películas hay un televisor hasta se puede jugar un poquito de playstation en los ratos libres y acá a la izquierda está el camarote de oficiales y a mi derecha por acá está el camarote del comandante que es el único que tiene camarote propio es muy chiquito y tiene la particularidad de tener en el piso un depósito donde se almacena la comida leche, penestras, azúcar, etc. incluso el comandante puede ser despertado a las 5 de la mañana por alguien que viene a buscar la leche a su camarote esto que está por aquí en esta parte es el tablero eléctrico del submarino así como el tablero eléctrico que usted tiene en su casa con algunas palanquetas solo que este es un poquito más complicado bueno y todo el submarino esto es una cosa interesante está lleno de llaves y de válvulas y cada llave tiene una forma distinta y eso para qué es para que en caso de que haya un apagón y no haya luz los tripulantes sepan reconocer qué llave es de qué por ejemplo estas en forma de L son llaves de agua esta también que van un compartimento que da en el casco esta de acá que tiene la punta un poco más gordita es de petróleo estas llaves de acá de plástico negras son los manómetros que miden la presión y esta de acá son las llaves de agua acá hay que tener mucha camaradería mucho profesionalismo la parte de preparación para ser un submarinista es muy exigente en el Perú eso redunda en la confianza y en la camaradería a bordo el submarino es un tipo de buque muy especial por las características propias de la embarcación la capacidad fundamental que tiene el arma submarina son sus hombres el manejo de un submarino es una absoluta compenetración de todas las personas que intervienen en su conducción en su comando todas las partes son importantes y se observa mucha mística todos tienen una responsabilidad específica y cada uno la tiene que cumplir para provecho de toda la dotación hay muchos momentos en que parte de la dotación duerme y otro grupo maneja y tripula el submarino y todos tienen la absoluta convicción de que el buque navega bien y navega seguro hay ocasiones en que se tiene que permanecer en inmersión grandes cantidades de tiempo hasta meses y para eso todos los engranajes todas las partes del cuerpo no solamente de las máquinas sino del cuerpo de seres humanos tienen que estar muy unidos eso es lo que se observa en los submarinistas mucha camaradería a pesar de ser un cuerpo castrense y paradójicamente no se siente las distancias entre el comando y el subordinado sino un trato mucho más horizontal en 1981 se volvió a tener un conflicto con ecuador bajo el persistente problema de siempre el desconocimiento del protocolo de río de janeiro se reforzaron las fuerzas peruanas a lo largo de toda la frontera con ecuador y se desplegaron las unidades navales para estar en condiciones aparentes para operar en el golfo de guayaquil en ese esfuerzo los submarinos peruanos pasaron a ocupar sus posiciones iniciales permaneciendo en patrullaje durante varios meses entre las unidades que tomaron parte de ese despliegue se encontraron el pacocha y el islay debido a las dificultades económicas que han pasado a convertirse en naturales en muchos ámbitos de las instituciones nacionales el arma submarina no escapa a este análisis es por eso que el ingenio y la inventiva son una de las principales características del profesional submarinista de este modo se ha ido desarrollando técnicas propias tanto para la modernización como para la repotenciación de las unidades el submarino es un arma sofisticada como todo material como todo buque requiere un mantenimiento y gracias a Dios tenemos a los servicios industriales de la marina que es el arsenal naval que se encarga del mantenimiento trabajo que es a veces muy complejo y gracias a Dios es reconocido a nivel internacional la capacidad que tienen los servicios industriales de la marina para mantener en óptimo grado alistamiento de material a nuestros submarinos en enero de 1995 se detectó la presencia de fuerzas militares ecuatorianas en la cabecera de río cenepa iniciándose un conflicto que llevó a cruentos enfrentamientos y hemos tenido pues conflictos en el año 81 conflictos en el año 95 en los cuales pues también los submarinos han jugado un papel que todavía no se puede no está asequible a declaraciones pero evidentemente tienen un importante rol disuasivo en 1911 con la construcción de los submarinos Ferré y Palacios se contrató también a un capitán de fragata que formara parte de la misión naval francesa en el Perú como jefe de la estación de sumergibles más adelante se creó la fuerza de submarinos que agrupaba a todos los submarinos tanto norteamericanos como alemanes esta fuerza sigue cumpliendo con su misión primaria de organizar entrenar y operar las unidades y estar siempre alistadas para las tareas asignadas las seis unidades que conforman la actual fuerza de submarinos mantienen su alta capacidad disuasiva que desde hace un siglo es garantía de defensa marítima y de seguridad nacional la disuasión se constituye cuando tú tienes un elemento y además tienes la capacidad y la voluntad de usarlo y la fuerza de submarinos peruana con todas las limitaciones que puede tener un país latinoamericano como el nuestro es probablemente la más eficiente en el ámbito latinoamericano también desde la llegada de los dos primeros buques se tuvo la necesidad de preparar e instruir a la tripulación en 1929 se establece la escuela de submarinos donde se ofrecen varios programas de formación y entrenamiento para oficiales y personal subalterno corrido el siglo XX varias armadas latinoamericanas reconocían que nuestra flotilla de submarinos había demostrado su gran nivel de eficiencia a lo largo de los años y que esa experiencia podía servirles al momento de operar las primeras unidades de ese tipo que adquirieran o en todo caso mejorar el servicio de las que ya tenía todos los años un submarino peruano se desplaza desde Callao hasta las costas de los Estados Unidos hemos hecho en la costa del Atlántico y en el Pacífico y entrenamos este grupo de tarea compuesto por submarinos americanos portaaviones americanos destructores y fragatas entrenamos a la marina de los Estados Unidos a la primera potencia del mundo la primera marina con la que se estableció esa relación de cooperación fue la Argentina la relación entre ambas fuerzas de submarinos ha sido permanente reforzándose durante la guerra de las Malvinas cuando se brindó apoyo técnico a los submarinistas argentinos en nuestra escuela de submarinos se han formado submarinistas de otros países como de Argentina de Venezuela de Colombia las primeras unidades las primeras dotaciones de los submarinos de Colombia se formaron acá en nuestra escuela de submarinos o sea tenemos una gran tradición y una reconocida tradición submarinista en América y en el mundo también se han realizado intercambios con oficiales con la marina brasilera y se ha enviado oficiales peruanos a calificarse como submarinistas en Alemania Brasil y España asimismo cabe destacar la especial relación que se mantiene con la marina norteamericana desde la década de 1920 y 1930 desde hace 10 años venimos realizando un desplazamiento a Estados Unidos que dura aproximadamente de 5 a 6 meses en el cual entrenamos con la fuerza del pacífico y el año siguiente con la fuerza del Atlántico de la marina de los Estados Unidos en tiempos recientes se han iniciado aproximaciones a otras armadas a través del foro de rescate de submarinos en el cual se ha venido aportando la valiosa experiencia adquirida en el lamentable accidente del Pacocha estoy en el museo de sitio submarino Aptao este es un submarino clase S que estuvo en servicio desde 1954 hasta 1999 originalmente fue bautizado con el nombre de buque armada peruana tiburón pero luego le cambiaron el nombre Aptao en homenaje al glorioso combate donde la flota aliada peruano-chilena venció a la flota española la idea original cuando lo convirtieron en museo era vararlo en la costa verde pero finalmente quedó aquí en el Callao y luego de varios meses de arduo trabajo fue inaugurado en enero del 2004 los submarinos tienen la ventaja de andar permanentemente ocultos e inclusive incursionar en aguas enemigas sin ser detectados entonces el poder disuasivo que tiene un submarino es muy alto si no hubiéramos hecho este programa no nos hubiéramos enterado nunca de la importancia que tienen los submarinos en el Perú además de su rica historia que hubiera pasado por ejemplo si en la guerra del pacífico hubiéramos usado finalmente un submarino bueno eso nunca lo sabremos así que todo nuestro respeto y admiración a estas personas que trabajan sumergidas en el fondo del mar y Gracias por ver el video.